Sumaremos esto, más esto y más esto. Primero los que acompañan al P. A ver, acá hay un 1 invisible, acá hay un 1, acá hay un menos 2 y acá hay un 1 invisible. Se empieza con los positivos, o sea, 1 más 1, 2 y menos este 2 sería 0, o sea, sería 0 P. Ahora, los Q. Acá hay un 1, acá hay un menos 6 y aquí hay un 5. Los positivos primero, o sea, 5. Ahora este 5 más este 1 sería 6 y menos este 6 sería 0, ¿verdad? O sea, 0 Q. Ahora los R. Acá hay un 1, o sea, sería más 1, más 3, hasta ahí va 4, ¿verdad? 4 y ahora menos 8. ¿Cuánto es 4 menos 8? Se puede, ¿verdad? 4 menos 8. Signos diferentes. Se restan los números. Es diferente porque acá hay invisible, hay un más. La resta de 8 y 4 es 4 y se coloca signo del mayor, o sea, del 8, que es un signo siempre para este lado, que es el menos. Menos 4 sale y acompañamos al R. No olviden que 0 por cualquier número es 0. 0 acá entonces, 0 acá también y solamente quedó. Menos 4 R. Fin. Gracias.